Estamos dejando huellas y rastros en esta aventura que es expresar sentimientos y emociones por medio de la pintura. Desde el arte rupestre hasta el digital, el ser humano mantiene la necesidad de crear. Buscamos la luz en las sombras, en la profundidad de los negros, en donde todos los colores están escondidos. Te invito a recorrer la realidad y a penetrar en ella por medio de los sentidos. Acceder de la mano de la pintura y las artes visuales al universo secreto que nos rodea. El arte no es una ciencia, es un misterio. Y en este viaje por el tiempo iremos convertidos en luz. Y arravesaremos todos los cuartos y pasillos de nuestro propio corazón. Supón el frío del invierno Supón un mágico calor Y el trino empapando el silencio Bienvenido despertador Puede que en la humedad parezca Que crece toda percepción Será por eso que sonreímos Será por eso tu sabor Tal vez sea demasiado pronto Te aferras a mis hombros Aunque da mañana ¿Qué puede hacer si esa mirada Fui y te abracé Coincide que entre tanto brío Al bosque deseamos hurgar Y está tan calmo invita al río Tal vez vuelva a intentar pescar Y el sol que arriba se levanta Corona tus pestañas Las luces tan perfectas Como si el centro se encontrara Bajo tus pies No busco cuestionarme nada Ni el hecho de que opaquen tan bellos paisajes Sonríes Sonríes cual si sospecharas Lo que pensé Amor Supón Al tiempo de los dos Supón Amor Supón Que el tiempo es de los dos Ves yo A un sueño A un sueño un poco PESA Buenos días soy Pichón Vengo hace un par de años acá al taller y ahora estoy pintando un retrato familiar un poco bizarro pero bueno, así son las familias así que esperemos que salga todo bien todavía le faltan vamos con la mitad vamos a ver qué pasa con el árbol genealógico mi nombre es Claudia actualmente estoy pintando un árbol de cerezos en flor donde priman los colores alegres hace alusión a la primavera y la idea es que genere bienestar al mirarlo, ojalá resulte Hola, mi nombre es Greti pertenezco a Taller Arte Caos hace un año y lo que estoy pintando ahora es un arte abstracto en óleo y yo soy invitado al taller Hola, mi nombre es Claudia estoy acá hace dos meses aproximadamente así que comenzando con esto de la pintura y acá estoy realizando una figura humana un poco mezcla de colores, luz, sombra me encantando un poco mezclど un poco mezclado un poco mezclado Gracias.